¡Suscríbete al canal! Un poco decepcionado, la verdad, porque viendo el vídeo del concurso tiene más de 300 visitas, 20 y pico comentarios, no sé cuántos likes y la cantidad de participantes para el concurso al final han sido de 5. Después de haber hecho el vídeo de regalando a Gumón y Gilmón con preguntas y tal a gente aleatoria, yo lo que dije fue en plan, joder, si puedo hacer un concurso o un sorteo, vamos a intentar hacerlo para la gente también que me ve. Y lo he hecho y al final con 5 participaciones, siendo posible participar en, sea el servidor en el que estés, es un poco muy flojillo. A ver, yo no me esperaba 50 y pico personas, pero por lo menos llegar a las 15 me esperaba. Pero en fin, quiero pensar que la culpa ha sido mía por el tema del premio, ¿vale? Quiero pensar que no he elegido bien el premio, en plan regalar un huevo, reinforce, ¿vale? Quiero pensar que es eso. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer otro vídeo después de este, se van a publicar los dos a la vez y en la descripción de este vídeo, en el que digo los resultados del concurso, os voy a poner también el link para que vayáis directo, en el que es otro concurso, ¿vale? La situación es la siguiente, voy a hacer otro concurso en el que el premio van a ser directamente crowns, ¿vale? Va a ser un vale por crowns, por suponer, premio de 100 crowns, ¿vale? Tú ganas, tienes 100 crowns para gastar, dime que quieres que te compre la tienda, cuya suma no supere los 100 crowns, y yo te lo doy. Algo así estoy pensando, todavía no tengo la idea totalmente segura y eso lo voy a explicar en otro vídeo que va a estar en la descripción y se va a subir a la par que este vídeo, así que cuando terminéis esto pues vais a la descripción de este vídeo o vais al canal y os lo miráis. Es otro concurso más, ¿vale? Y bueno, ha pasado lo siguiente, 5 participantes, la idea era un premio, pero no lo voy a hacer así porque es un poco injusto. Un poco injusto porque os comento, yo dije, no hacía falta dibujar bien y lo que me gustaría es que me busieseis en un dibujo ante una situación de algo del canal de alguna serie, ¿vale? Eso era lo que yo quise. Pues voy a repartir al final dos premios. Uno va a ser para Digifile, porque como estáis viendo ahora mismo, o sea, tuché. A ver, es que yo dije que no hacía falta dibujar bien, pero es que esta persona se lo ha currado demasiado, ¿vale? O sea, a este dibujo se le ha tenido que echar cierta cantidad de horas y me parece injusto no seleccionarlo ganador por simplemente haber dicho yo que no tienes por qué dibujar bien, ni tampoco me parece bien seleccionarlo a él solamente ganador y dejar a los demás habiendo dicho yo que no hacía falta dibujar bien. Así que, como caso especial, especial, con X de mixta, pues voy a esta persona, pues le voy a dar un huevo, le voy a dar un premio, porque al fin y al cabo se lo merece por este pedazo de dibujo que me ha encantado, que es que además es de la serie de Digimon World Redigitized y fue un momento muy culminante de la serie. Me ha encantado, completamente. Así que en cuantito veas esto, mándame un MD por Twitter, que los tengo abiertos, y me escribes tu servidor de Digimon Masters Online y tu nombre de Tamer. Si tengo en el servidor un personaje que supera el nivel 10 para poder tradear, te digo, pues quedamos en tal momento y te doy lo que tú quieras. Que no, pues te esperas para que yo suba el personaje a nivel 10 para poder tradear, ¿vale? De todas maneras, ya te contesto y ya hablamos. Esto me deja con cuatro participantes más que me han mandado sus dibujos, que me han gustado todos, pero como dije, voy a beneficiar, por así decirlo, un dibujo en el que se me vea en una situación de algún vídeo, ¿vale? Entonces, me habéis mandado dibujos en el que para un próximo concurso yo os aconsejo que intentéis enfocar mejor la cámara, porque los dibujos me han gustado mucho, pero hay algunos en el que tienen textos y otros que se ven un poquito borrosos y pierde calidad. Si no podías escanearlo, intentad hacerle una foto, pues mejor, a contraluz, a intentar hacer algo, ¿vale? Para una próxima vez. Así como consejo, porque seguramente haga muchos concursos, ya que tengo que gastar los crowns que tengo antes de final de año. O es que me los quitan, básicamente, y prefiero regalarlos a que me los quiten y se pierdan. Así que el segundo premio que voy a repartir de un DJ a elegir, se lo voy a dar a Andrés Sofía, porque me ha encantado la situación del dibujo de mi obsesión con las tazas. Dije que iba a beneficiar precisamente eso, que dibujaseis algo que tenga que ver con Digimon, pero que también tenga que ver con mis vídeos y que me representaseis de alguna manera. Y en cuantito he visto este dibujo es que me he descojonado vivo. Me ha encantado completamente, de verdad. Así que te digo lo mismo que a Digifile, mándame un MD por Twitter, que los tengo abiertos, me dices tu nombre de invocador y el servidor en el que estás, y ya te contesto yo cuando pueda y tengo un ratito para loguearme y ver si podemos compaginar para... Uff, siempre tengo que pegar una hostia al micro, si no, no sé yo. Que podamos quedar para darte tu premio, el DigiCuebo que tú prefieras. Y lo demás, pues no os preocupéis. Ya habéis visto que hay otro concurso antiguo, que seguramente lo haga de dibujo, también. Todavía no lo tengo claro. Simplemente eso, hay dibujos que me han gustado todo, porque todos tienen su puntito, todos tienen su cosita. Pero intentad darle una calidad a la foto mejor, porque hay algunos textos que no he podido siquiera leer bien y no sé realmente qué ponen. Y nada más, os dejo ya, que no me quiero enrollar, que no quiero que quede un vídeo tampoco muy largo, que es simplemente para dar los premios. Y para deciros que ahora mismo se habrá publicado otro vídeo en el que hay otro concurso activo, pero esta vez voy a regalar crowns directamente para que vosotros elijáis directamente de la tienda los premios que queráis por un valor de X crown. No sé cómo lo haré. Seguramente haré en plan que cuanta más gente pueda hacer primer, segundo y tercer premio. Así que de verdad, intentad compartir los vídeos lo máximo posible. Pero nada, felicidades a los ganadores y a los demás, pues podéis seguir participando en otras cositas, que no os pasa nada. Así que nada, chao.